Te muestro cómo hacer camote en mi helado. Lo primero que hay que hacer es pelar los camotes y cortarlos. Para mielar el camote vamos a ocupar piloncillo, una taza de agua, una ramita o troceo de canela, dos clavos de olor y un poco de mantequilla. En una cazuela vamos a agregar el camote. Vamos a agregar el piloncillo, la mantequilla, la canela, los clavos de olor y el agua. Y dejamos a fuego bajito por unos 40 minutos. Ya pasaron 40 minutos. Ahora voy a retirar el camote y voy a dejar la miel ahí para que se espese más. 10 minutos. Esta es la consistencia que yo buscaba. Ahora sí se la voy a agregar al camote. Espero te animes a preparar este delicioso camote en mi helado que es bien fácil de hacer. Todos los ingredientes están abajo en la cajita de información. Y recuerda que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!